a todos bueno en este vídeo les quiero presentar cómo son las tijeras de electricista acá en el país no se usan mucho se usa mucho en europa principalmente en alemania pero bueno yo vi unos vídeos en internet que se usaban mucho y digo bueno vamos a probar a ver qué es esto y vi cómo lo usaban ellos y la verdad que me interesó y decidí comprarme una bueno éste cortan hasta 10 milímetros tiene muy buen corte hay que tener mucho cuidado porque cortan y pelan tiene una particularidad está acá abajo en micro dentada o sea que sujeta el cable y la de arriba corta corta el cable corta muy bien solamente para cortar cables si la usan para cortar alambre la estropean prácticamente no serviría más pero bueno yo la uso bastante este modelo me gustó porque tiene las asas bastante grandes y cómodas es plástico muy resistente tiene la parte negra es de goma y la verdad que son practiquísima esta es la segunda que yo me compré para tenerla de repuesto yo la otra que me compré es igual de otro color no voy a decir la marca pero la se puede encontrar en mercado libre este cable lo corta y lo pela muy bien este cable es de 4 milímetros o 6 4 milímetros y lo corta muy bien corta y pela la verdad que son fabulosas son sinceramente muy muy buenas vienen con un estuche dentro de lo que salen son bastante económicas precio calidad excelente entre el precio y la calidad vale la pena una inversión comparse una de estas este es un cable 2 y medio paralelo lo he cortado y lo he pelado con esta pinza cortan la verdad que muy bien corta muy bien los cables voy a intentar con una mano cortar alguna vez un cable porque la verdad que filmar con una mano y trabajar con una la verdad que es muy difícil yo sigo los vídeos de del canal de jdb y la verdad que al flaco lo admiro porque sinceramente es muy difícil este grabar y trabajar con una mano así que bueno luego lo voy a intentar lo corto como si nada como si fuera chicle pero bueno se las recomiendo amigos así que bueno hay dos modelos una más económica otra un poco más cara eso lo pueden adquirir mercadolibre así que bueno yo me la compré la verdad que está estoy muy satisfecho pero aparte uso alicates y uso pinza universal digamos no pero esto para cortar y pelar son fabulosas y también le traje otra cosa que uso bastante que son las borneras eléctricas de 12 contactos flexibles esto lo uso bastante para hacer empalmes ciertos empalmes no todos por ejemplo donde yo no los uso es en lugares húmedos como por ejemplo el baño cuando hay que hacer un empalme ahí en el baño ahí uso cinta aisladora o cinta aislante pero en lugares de cajas octogonales o rectangulares que se pueden usar cuando hay que colectar varios cables la verdad que son fabulosas hay unas que son importadas por lo general son todas importadas no voy a decir la marca sinceramente porque la verdad que no estoy para decir chivos pero bueno algunas son espariolas otras chinas pero sinceramente tengo mucha mucha variedad porque sacan de apuro y hay varias medidas por ejemplo esta creo que si no me voy es de 10 milímetros 10 o 12 milímetros esta es de 12 milímetros esta es de 10 o de 6 según como la pidan puede ser de 6 o de 10 milímetros esta es de 12 y medio esta es también de 12 y medio y esta es de 16 milímetros 16 milímetros pero la verdad que las uso bastante cuando tengo que usar cinta aisladora uso cinta aisladora pero bueno uso bastantes borneras de 12 contactos flexibles se piden así en casas de electricidad así que bueno amigos este es un 2x1 tijera electricista y borneras eléctricas de 12 contactos así que bueno hasta el próximo video espero que les haya gustado suscríbanse denle a la campanita y será hasta el próximo video amigos un abrazo saludos